Salma Hayek está nuevamente en la boca de todos y es que sigue celebrando sus 12 millones de seguidores en Instagram solo que esta vez muchos consideran que se pasó de la raya ¿Quiere conocer de qué se trata? Pues acompáñame a Famarazzi, bienvenidos, yo soy Héctor Acosta Jennifer Aniston ya está en Instagram y la primera fotografía que utilizó ya generó su primera polémica La foto de Aniston se hizo viral por un misterioso detalle que se puede ver sobre el teléfono que está sobre la mesa Un dibujo blanco se detecta en la pantalla del celular, lo que originó numerosas especulaciones en las redes sociales Las sospechas sobre sustancias ilegales, o sea cocaína, no tardaron en llegar y rápidamente Jennifer y sus amigos se vieron envueltos en acusaciones infundadas La verdad es que no se llega a distinguir lo que está sobre el teléfono celular, pero creemos que no se trata de nada ilegal como muchos lo aseguran Yalitza Aparicio aparece en la lista de las 100 mujeres más influyentes del 2019 que ha hecho la BBC de Londres Yalitza es considerada activista por los derechos humanos, pasó de ser profesora de primaria en Oaxaca a protagonizar la galardonada película Roma de Alfonso Cuarón Aparicio ha aprovechado la fama mundial que alcanzó con su papel para abogar por la igualdad de género Los derechos de las comunidades indígenas y las trabajadoras domésticas Y es por esto que la han colocado en la lista de las mujeres más inspiradoras del 2019 Salma Hayek está en el ojo del huracán y es que la mexicana se incluyó en el cuadro de la última cena a la derecha de Jesús La actriz mexicana Salma Hayek ha causado una fuerte controversia tras dar a conocer una imagen donde aparece en el cuadro de la última cena sentada a la derecha de Jesús Esto lo hizo para seguir celebrando los 12 millones de seguidores en Instagram Estoy súper, súper agradecida, escribió Salma para acompañarla instantánea Muchos de los internautas reprocharon que se haya colocado en un cuadro que muchos consideran sagrado Y algunos la tildaron de irrespetuosa y hasta blasfema De verdad que cada artista celebra la llegada de sus seguidores de la mejor manera Pero esta vez Salma se pasó un poquito de la raya Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones Todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba con productos 100% naturales Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos por este día Nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta Yo soy Héctor Acosta